En el camino de montañas vallecaucanas que seducen con su paisaje natural, se esconde una arquitectura popular de bareque y tejas de barro. Así es el municipio de la cumbre en el Valle del Cauca. Si todavía no lo conoces y deseas obtener toda la información relacionada con turismo en la cumbre, la MIPIME, Ilustrato Tecnologías de Información Limitada, está diseñando un sistema de integración turística regional para que tu viaje sea más fácil y productivo.